Cuando uno piensa en educación, siempre piensa a largo plazo. Porque hoy estamos acá reunidos, pero dentro de cuatro años parece mucho. Ahora parece mucho, pero dentro de cuatro años nos vamos a ver las caras y ustedes me van a decir qué rápido que pasó. Eso nos pasó en los profesorados de matemáticas, nos pasó en el profesorado de lengua y literatura, y en el de biología. Están terminando a fin de año. Este año tenemos en esta casa muchas carreras y cursos de capacitación en el mismo horario. Va a haber mucha gente transitando estos pasillos en el mismo horario, después de las seis de la tarde. Por lo cual, siempre les pedimos que las normas de conducta, de convivencia, sean observadas. Porque verdaderamente van a transitar, va a haber días que van a transitar 200 personas en el mismo horario. Así que, bueno, ya iremos hablando más adelante del reglamento, de lo que tienen que observar, en cuanto a la carrera en específico. Tienen en mí, en Julieta, que se encarga de la parte pedagógica, en las dos chicas que ustedes ven en la computadora, que son Celeste y Florencia, que son el grupo, digamos, humano que los va a ir guiando en esta carrera. Cada vez que ustedes nos necesiten, nosotros vamos a estar. Para lo que necesiten, nosotros vamos siempre a acompañar, pero como siempre digo, no vamos a resignar conocimientos. El esfuerzo lo tienen que poner ustedes. Nosotros ni podemos estudiar por ustedes, ni podemos rendir exámenes por ustedes. El esfuerzo lo tienen que hacer ustedes. Y no se negocian conocimientos. Se puede negociar una inasistencia, pero no conocimientos. Sepan que la exigencia es grande en estos cuatro años. Que no es solamente venir a cursar de lunes a viernes. Que les va a insumir mucho más que las horas de cursada, porque ustedes tienen que dedicarse a estudiar fuera del horario de cursada. Esto les va a insumir fines de semana, feriados. Es mucho el esfuerzo, pero vale la pena. Y se lo decimos por experiencia, porque hemos visto la cantidad de gente que se ha recibido en las otras carreras y que realmente el impacto que han tenido en la faz personal, en la faz familiar, el impacto de la educación es impresionante. Y no tiene retorno. Ustedes de acá van a salir distintos dentro de cuatro años. Seguramente con más herramientas. Con más herramientas para encarar el futuro. Así que bueno, bienvenidos. Yo no los quiero cansar. Bienvenidos. Y ya salen de aquí y se van al aula con el profesor que les toca esta noche. Lo que dijo Raquel tiene razón. No se pueden negociar los conocimientos. Porque el conocimiento es fundamental para que ustedes el día de mañana sean muy buenos profesores. Y es cierto también que esto les va a cambiar la vida. Yo he visto chicas que tenían trabajo de distinta naturaleza, sin ninguna deshonra. Pero que hoy a mí los veo, yo como profesor secundario, las veo entrar con su portafolio y su trajecito a dar clases. Realmente me enorgullece. Porque realmente me da mucha satisfacción. Y espero que todos ustedes también tengan esa oportunidad. Porque es importante para ustedes. Es importante el sacrificio que van a hacer. Porque esto, mucha gente grande, gente que trabaja, mamás, sé que sus familias también van a tener que colaborar con todas ustedes. Porque es muy importante eso. Porque si no, de lo contrario, por supuesto, a veces abandonamos, a veces nos sentimos decaídos, a veces no tenemos ganas. Bien lo dijo Raquel, sábados y domingos. Eso nos toca a todos los que hemos estudiado. Sábados y domingos a veces tenemos ganas. Como un sábado y domingo que nos tocó ahora, quedarnos a estudiar porque tenemos un parcial, porque tenemos que rendir, porque... Pero bueno, esa es la realidad. Pero a ustedes les va a abrir la cabeza. Ustedes van a hacer otra cosa. Y si no, preguntenle a las chicas, que ya están por recibir y que prontito van a andar con su portafolio, por todos los colegios, dando clases. Que es muy lindo. La verdad que es muy lindo. Y lo felicito. Lo felicito por apostar a esto. Lo felicito por apostar a la educación. Sigan adelante. No decaigan. Nosotros, desde nuestra parte, como el Estado que somos o a quien representamos, vamos a hacer todo lo humanamente posible para que ustedes puedan obtener su título. Como dijo Raquel, les van a dar todas las posibilidades, una falta, alguna cuestión que puedan tener de tipo personal, pero lo que nunca vamos a negociar va a ser el nivel. Y el nivel es muy bueno. El nivel ha sido muy bueno desde el principio. Así que, chicos, gente, a darle para adelante. No le aflojen. Y espero, ojalá pueda. Quien le quite que no, que de acá cuatro años le pueda dar el título yo también. Así que, como lo dije una vez, te lo dije en la carrera de matemática. Y ojalá que le pueda dar el título yo. Bueno, le he dado el título a la carrera de matemática y a la carrera de literatura. Y este año se lo vamos a dar a la carrera de biología. Ojalá que se lo pueda dar yo también el título a ustedes. Estudien, denle para adelante. No le aflojen. Que su familia los apoye. Y van a ver que de acá cuatro años van a ser otras personas. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos y ojalá, como les dije, que de acá cuatro años sea esta misma aula colmada para entregarle el título de profesor de geografía. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a LICET.